Sorprende a tu familia en el próximo almuerzo. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer en casa, para chuparse los dedos. Sazona las presas de pollo con sal y pimienta. Integra los sabores. En un sartén con abundante aceite caliente, fríelas por ambos lados hasta que se doren. Retira, escurre y reservalas en un recipiente. Ahora picamos una cebolla, de la cual el corazón lo utilizamos para hacer el aderezo y la parte restante para el encebollado. Sofreír la cebolla hasta que esté transparente. Luego echa dos cucharadas de ajo licuado, una cucharada de ají panca, tres de ají amarillo y media cucharada de comino. Mezcla para integrar los sabores y deja cocer hasta lograr este resultado. Cuando el aderezo esté en su punto, regresa las presas de pollo fritas con dos hojas de laurel y dos tazas de fondo de pollo. Cocer hasta que esté suave. Mientras tanto, cocinamos medio kilogramo de camote para acompañar el escabeche de pollo. En la misma olla, agrega un huevo y cocínalo por ocho minutos. Corta la cebolla restante en tiras largas y gruesas. Al igual que un escabeche en tiras, mézclalos con un poco de vinagre, orégano al gusto y reserva. Así de sabroso está quedando nuestra preparación con proteínas de alta calidad. Añade el encebollado con el ají amarillo que reservamos y deja cocinar por tres minutos. Este potaje, uno de los más populares en nuestra gastronomía, se realiza a base de pollo, ají amarillo, cebolla y múltiples condimentos. Sirve con arroz blanco, camote en rodajas, huevo duro en mitades y aceituna. Déjame este mensaje. Me encantó el escabeche de pollo. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Christopher, Luna Malsán, Miguel Jorge Godoy y Luis Sánchez. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.